Buenos días familia y en continuación con el mensaje de ayer, hoy también nos habla el amado Arcángel Sarkiel invitándonos a conectar con esa voz interior. Si ayer practicamos ese silencio interior, hoy esa voz interior va a empezar a darnos esa información que necesitamos para continuar avanzando en el proceso, entonces sin miedo dispongámonos a escuchar. Es importante que liberemos estructuras del ego y la mente que nos llevan incluso a veces a pensar que si escuchamos esa voz interior es porque estamos locos, nada de eso, estamos muy focalizados y conectados con nuestro ser interior y con nuestra luz y por eso estamos en capacidad de escuchar esa voz interna que nos guía en nuestro caminar y en nuestros procesos de creación. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!